El caracol, la tortuga y el cangrejo. El caracol dijo, yo no soy como los demás. Tengo mi casa, vivo solo, con nadie me meto y a nadie recibo. La tortuga dijo, soy solitaria, no me importa la sociedad. Y a nadie le sirve. Dijo el cangrejo, camino para atrás porque le corro a la gente. De todos me alejo, yo quiero vivir a la enemiga. Dijo el caracol, quítense, piérdanse, váyanse. Y dijo el cangrejo, no quiero ver a nadie. Dijo el caracol, que sirvan los bobos. Dijo la tortuga, que presten favor en los majaderos. Y dijo el cangrejo, me escondo en la arena, que trabajen los bobos. El caracol murió solo, murió pobre. Nadie fue su amigo, no dejó nunca. La tortuga murió de pena moral, viéndose sola. Y el cangrejo murió, porque no encontró quien lo valiera. Los pajaritos de la página inicial, le enseñan al caracol, a la tortuga y al cangrejo a vivir en comunidad. Y tú, niño, ¿eres sociable, servicial, caritativo? ¿O te pareces al caracol y al cangrejo, egoístas, ensimismales, solitarios, inútiles? Mします, hará, conocer al caracol, caritas, pom2, loh surprising y al cangrejo delán.